What's up soy Uren Me encuentro nada más y nada menos que con Irving El terror de las chiquitas Así es que es Oye amigo, pues que te vengo a retar A un duelo de De piedra, papel o tijera Y el que pierda Pues que será bueno Que te da miedo hacer Que te da miedo, a que le temes A que le temes, a que le temes Me temo al dolor, al dolor? Uy te voy a causar dolor amigo Unos pellizcos Un pellizcos, chichi blanca, chichi negra Un pellizco de la chichi Órale va, jalo Te voy a ganar Lo primero de Carlos es que si Ok, va, haz porque eres cuate Dos de tres Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Ok 1 a 0 Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Nooo Uno más El que gane este gana Ok Piedra, papel o tijera ¿Por qué eres tan malo? No puedo creerlo, me iba a dejar ganar Me iba a dejar ganar Soy a ese nivel de malo Eres malísimo Date No, pues quítate la playera Ah, sin playera? Te voy a pellizcar a la chichi Sí, claro Aquí se siente, mira ¿Tú qué crees que qué? No, no, no Sin playera, sin playera Es... Esto es así ¿Sabes qué? Pero ayúdame Ay mente, estás bien pegajoso Sí Ahí está Es tan incómodo pellizcar a la chichi ahí Es tan incómodo pellizcar a la chichi ahí Ahí va, eh Nooo ¿No te dolió? Te dio un buen pellizco Sí, sí No hay mente, ya no te vuelvo a pellizcar Como que hasta te gustó Ya no hay respeto, no Ay, ay, lloré Ven acá, lloré